Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No te rompas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de ejercicios y ganas de amar Hoy comienzo a mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me queda ya más La historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Si renco a ti demores, quiero vivir en paz Quiero contra mi suerte y no dejarla jamás Ahí la va compa burritas Hasta donde se encuentre compa En la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Si renco a ti demores, quiero vivir en paz Quiero contra mi suerte y no dejarla jamás Tengo una pequeña Tengo un amor que se fue